ok continuando con la segunda parte ya se hizo la generación todo está bien no hay check in the line ese es el millaje que tiene ahorita este motor poniendo los parámetros de nuevo todo está en perfecta condición en este momento yo no sé si el día de mañana voy a estar mal, voy a estar bien ves aquí estoy chequeando todo lo la gráfica que todo esté perfectamente bien ves ok lo apague accidentalmente iba a acelerarlo lo apague accidentalmente ok ahí está la gráfica ves ok vamos a salir de nada ves se apagó porque toqué con la como la llave está aquí entonces puse la mano así y entonces pegué aquí dice pegué aquí y este iba a acelerar y accidentalmente este lo apague bueno por eso es lo de menos también tengo que hacer la inspección voy a hacer la inspección a los puentes ok como pueden ver aquí se pueden ver apreciar los frenos en este momento el dueño de este troque me dijo que le chiquiera los frenos para ver en que condición está pues la condición está buena ahorita esta la del otro lado está perfecto estos son los de atrás estos son los Maxi Brake ni necesito buscarlo porque en este momento también me comentó el el dueño del troque que le hacen ruido la razón que hacen ruido es los frenos están bien de lo que es el Spain ok pero el problema que está pasando es que los tambores están cristalizados nada más entonces este ya se lo explique a él no sé si puedan apreciar ahí vamos a cerrar la cámara lo más que se pueda vamos a ver si se puede tal vez se logra ver no estoy seguro ok vamos a ver se logra ver está cristalizado ok está cristalizado está cristalizado entonces está cristalizado pues lógico no sé este van a hacer ruido nada más entonces este ya se lo explique al cliente esta es una impresión básica para chequear que todo esté bien que no haya ninguna cuba voy a descargar ahorita los de frente estos son los de frente los de frente también están ya la presión a lo que veo solo le voy a dar un poco de ajuste a ver está bien el ajuste este es el Maxi Brake este es el Maxi Brake este es el Maxi Brake que se ajusta se ajusta a lo que veo con una llave con una llave es el Maxi Brake ok tu puedes ver del otro lado se puede ver a lo otro lado hasta aquí nos despegamos la presa está en la presa esta nueva la presa el Maxi Brake esto es el Maxi Brake es el Maxi Brake El motor está de fruto, no tiene nada de muqueo, es una infección de 30.5 que yo hago rápido, ok, es una infección de 30.5, se supea todo y a ver que no se tiene dañado, el motor vive en esta condición. Continuando con la gráfica, está perfectamente bien, ahora si voy a acelerarlo, no vuelvo a apagarlo otra vez. Perfecto, ok, esta es parte del turbo, ok, esta es parte del DF, ahí está el... El DF y el catalítico, o sea, ahí está, entonces el de atrás, el primero es el catalítico y el de atrás es el DF. Así está la cosa, ok. Por si acaso me equivoqué, disculpen. Eso. Listo. Bueno amigos, yo me despido. Si les gustó mi video, denle like. Suscríbanse, denle like por favor. Y vamos a seguir procediendo, vamos a seguir subiendo más videos. Gracias.